Atención porque los polos estamos en una nueva carrera de dibuja tus ruedas o muerde el polvo He llevado un coche de bomberos muy guapo Yo soy el señor de la poli Exactamente Dani, ¿qué llevas, Dani? Un platanaco Un platanaco enorme, igual que Maribel Y Winapucheritos está ahí con un patito muy bonito Antes de empezar, solo dos cosas Una, que nos dejéis un like como este tan bonito que vais a ver aquí Ese Y la segunda cosa es que nos dejéis en los comentarios ¿Quién creéis que va a ganar la carrera? Canelus, que trus, que trus, Maribelus, que... Julián O, oye, también puede ganar nuestra amiga Winapucheritos ¿Preparados? Sí ¿Listos? Sí Ya Oye, que no Os doy ventaja y todo, eh, mira Oye, Teruskitus ha empezado antes, eh No pasa nada, no pasa nada Calla No pasa nada Adiós, adiós Hay gente que corre mucho, eh Yo corro un montonazo No, me ha salido mal No, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Me ha salido mal el salto Estos paquetes Estos paquetes Estos paquetes de bomberos Está haciendo a la gente morder el polvo ¡Oh, no! ¡Joder! Voy a cambiar las ruedas Por poner emoción, eh Que sabes que no creas tú que... Voy a hacer las rueditas a puntitos Diseño especial mío, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Miradme y llorar! Cuidado que vienen ya, eh Vienen ya No podréis conmigo Con mis ruedecitas de puntos No podéis ¡No pasa, mamá! Ahora, ¿pero cómo corre el policía? ¿El policía? Pues claro ¡Le corto el paso! ¡Eh! 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 ¡Usted! ¡Vamos, rápido! ¡Vuelta! ¡Ah! Creo que Evan se ha caído también Ostras, tengo que hacer algo rápido Que se me escapan Voy a hacer esta cosa Vamos, rápido ¡Eh! Vale, ahora Digo, ¿qué ha pasado con mi coche? ¡Vamos, señor de la Polito! Ostras, ah, pero que se han ido todos para adelante, eh ¡Voy a ganar! ¡Voy a primera! Maribel ¡Por poco tiempo! ¡Corre! ¡No! ¿Qué haces? ¡El plátano más ligero de Wisconsin! ¡Eh, eh, eh! ¡Policía, ¿a dónde vas? ¡Me quedo conganchada! ¡Oh! Hay pelotas de front tenis aquí, incrustadas Hay que hacer Oye, ¿voy el último? Ruedas redonditas ¿Voy el último? Pregunto ¿Voy el último? ¡Eh! ¡No! ¡He pasado como una exhalación! ¡Pringaos! Me he caído No, 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 no He caído por el hueco Ya sé, ya sé lo que necesito para pasar esto Necesito ¡Las piernas locas! ¡Bom, bom, bom! ¡Aparta! ¡Aparta, plátano! No, no Yo también necesitaré Las piernas locas Las piernas locas Las piernas locas creo que no van, eh No, es mejor esto Mira, el palo ¡Salta! ¡El palo, el palo, el palo! ¡Puedes saltar! Vamos a ver que esto no me va Las piernas locas no me van Voy a usar esta técnica Esta técnica de rueda súper ancha ¡Vamos! ¡He pasado, he pasado! Con esto no se me puede escapar el triunfo Vamos Bueno Bueno, las ruedas extra largas Oye, Maribel, siempre estás en medio, eh Siempre estás en medio Me has estropeado, eh Estoy en medio ¡Adiós! Soy la mejor Voy la primera No, ya no Ya no, Maribel Ya no Ya no ¿Dónde está la gente por ahí? Vamos allá ¡Salta! Voy adelante a Eva No, no, no He saltado mal He saltado mal ¡Respauneo, respauneo! ¡Vamos! Vale, va ¡Ya vais sin coche! A ver Evan ha decidido dejar el coche y pasar corriendo ¡Winopucheritos nos ha adelantado! ¡Aceleración máxima! ¡Oh, vamos! Me he caído, pero he tocado el checkpoint, eh A ver qué tenemos por ahí Veo esa cosa Y creo que necesito esto para pasarlo A ver Vamos a ver si con las X maravillosas puedo pasar esto ¡Winop! Me está empujando ¡Cuidado que te veo, eh! ¡Ostras! Ha acelerado ¡Abel! Será para ayudarte ¡Ha usado el boost! ¡Ha usado el boost! ¡Se me escapa! ¡Boost! ¡Madre mía! Boost para caerme como un canelo Esto requiere otra vez una rueda grande Vamos a ver si me sale bien Vale Vale ¡Madre mía! ¡Qué ruedoncio que he hecho, chaval! Aquí me ha faltado un poco, pero lo rellenamos así ¡Madre mía! ¡Qué ruedas de Monster Truck! ¡Chaval! ¿Me lo saltas ya o no? ¡Suéltamelo! Voy a aprovechar para pasarme esto sin el coche Si pasas sin el coche no cuenta, eh Bueno, pues he tenido que cambiar las ruedas porque he estado un rato aquí enganchado Que no me iban, eh No me iban y me ha tocado hacer 20 cambios Pero ya voy a por vosotros, pringaos ¡Voy a la caza! No, pero que yo me he ido atrás tuyo ¿Así? No, pero si me habéis adelantado, ¿no? No ¿En serio? Yo no Es que a mí... ¡Aceleración total! Me he quedado atascado ¡Oh, oh, oh! ¡Wira Pucherito se ha quedado atascado aquí! ¡El patito, el patito! ¡Vamos! No sé si esperarnos un poco, eh Pues sí, sí, esperarnos un poco Es que la meta está ahí delante, ¿sabes? O sea... Pero luego no digas que nos has desperado No, no ¡Vamos para allá, venga! ¡Oh, oh! ¡Esto es muy difícil! ¡Uh! De difícil nada Yo estoy... Voy a tirar para adelante Que si no me aburro ¡Ay, va! ¿Qué ha pasado? Me he quedado enganchado ¡Atención! Veo en la distancia Un platanito que se acerca Creo que es Maribel Que viene peleona ¡Viene peleona! ¡Quita! Y como no hay sitio Me choca ¿Sabes? Como no hay... Como no es grande No es grande la pista Viene y me choca Maribel, eh También veo al policía Que está atando tumbos por ahí Ahí viene el policía ¡Y me voy! ¡Ah, Maribel! Pero te has ido No has esperado ¡Ah, vale, vale! Ya veo, ya veo de qué vas Ya veo de qué vas ¡Adiós, pringados! No sois rivales para mí ¡Vamos! ¡Uy, que me atasco! Que me atasco Que si me atasca el coche Aquí hay que cambiar rueda Aquí, espera, espera Le doy al salto Y boost No Adiós Me he caído Voy a hacer la garra La rueda garra Voy a hacer La rueda garra de los ninjas ¡La rueda garra de los ninjas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¡Salta! No, no, para atrás no Pues la garra La garra de los ninjas no va, eh Pero tío Que no te pongas en medio Se me engancha la rueda Eso, eso, enganchate Que voy ¡Velocidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, he pasado! La garra ninja, la garra ninja No lo puedo creer Me van a ganar Me van a ganar Si yo iba al primero No puede ser Porque tengo las garras de la muerte Con esto avanzo todo, eh Con esto avanzo todo ¡Ahí está Maribel! ¡Atención! Los tengo delante ¡Papé! ¿Para qué pasó? El platanito, el platanito ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Se han colado! ¡Se han colado! ¡Bom! ¡Vamos! ¡Vamos! Que se han colado Y yo sigo Nadie daba un duro Por la garra ninja Mira la garra ninja ¡Oh! La garra ninja La garra ninja Se ha caído Atención porque vuelvo Vuelvo a los puntitos De la muerte Otro por ¡Vamos! Que se me escapa Que se me escapa No, 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 no Ya está, ya está Lo tengo, lo tengo ¡Oh! ¡Ay no! ¡Vamos! Acelera Acelera Que no se nos puede escapar No se nos puede escapar Iván ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Se me ha... ¡No! No, no era eso Lo que había que hacer Vale, vamos ¡Vamos! ¡Quítate del medio! ¡Pelocidad total! ¡Adiós! No, no, no Se me ha enganchado Se me ha enganchado Vamos, vamos Dale, dale, dale No te enganches No te enganches Vale, vamos allá Vamos allá Evan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que voy el primero No, 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 no No puede ser No, 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 no Ese policía que se aparte Ese policía que se aparte ¡Que se aparte! ¡Que va el coche de los puntitos! Ah, por cierto Tengo la plataforma esta Tengo la plataforma Porque no me funcionaba Lo del camión de bomberos Pero lo voy a tener que sacar ¡Vamos! Evan quiere llegar Evan quiere llegar A ver, un momento A ver si me da tiempo a poner ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se me engancha el camión de bomberos! ¡Ay, qué mala suerte! Eh, respawneo, respawneo Velocidad total ¡Ya! ¡Dámelo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Va, va, va, va! ¡Es la última! ¡Y va, y voy a ganar! ¡Evaloo! No me lo puedo creer No me lo puedo creer También tengo una cosa Que es porque yo os he esperado, ¿eh? Va, 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 dámelo Ah, por creerte al chulo He ganado ¡No! Ahora, venga Madre mía, tío He tenido que cambiar las ruedas de aspa Estas que no me gustan nada Pero bueno, mira ¿Ves? Si las hubiera puesto antes Es que quería llegar con el camión de bomberos Porque se me ha olvidado volver a cambiarlo, ¿sabes? ¡No! He llegado He llegado, creo ¡Toma! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Hemos desbloqueado el mundo 3 ¡Cool! ¡Oh, yeah! ¡Qué bien! Vale, vamos allá ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh! ¿De dónde has sacado ese tanque, chaval? ¡Hombre, Maribel! ¡Has llegado! ¡Yipe! Maribel acaba de llegar, ¿eh? ¡Atención! Bueno, no está nada mal Eh... Para el mundo 4 Yo creo que competiremos Evan se pillará el... El tanque ¡Tanque! Y yo no sé Creo que tendría algo desbloqueado por ahí, ¿no? Sí, el tanque Me va a poner el tanque yo también, va ¡Oh, yeah! ¡Madre mía! Pero no, no, no... Bueno, no dispara Y Maribel llevará el deportivo o similar ¡Yipe! Estamos esperando a Dani Pero en cuanto llegue Podremos ir al mundo 4 Aunque eso lo veréis en otro vídeo Porque este... ¡Se acaba ya! ¡Adiós! Ya está disponible el tercer libro De los misterios de los polo Atrapados en el museo ¡Shh! Que no te oiga la momia ¡Adiós! 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 ¡Adiós!